¿Qué tal amigos de Media Cancha? Abrimos el espacio de la polémica. Presentaron ya algunas de los jerseys, de las camisas con las que se estarán desarrollando el próximo torneo. Lo hizo Guadalajara, lo habían hecho los rojinegros del Atlas, la gente de Pumas del América que son pues obviamente de las camisas más buscadas en el entorno de nuestro fútbol. Hoy estaremos platicando, en algún caso hasta debatiendo de los gustos, de los tonos de cada uno de estos jerseys. Y bueno, pues Alex Pelayo, yo a ti te pregunto de los rojinegros del Atlas, porque sé muy bien que son tus colores. ¿Te gustó la idea de que le quitaran lo tradicional al Atlas? ¿Qué tal compañeros? Los saludo con mucho gusto, amigos de Media Cancha. No me encanta, y no tanto por el diseño conceptual de las rayitas, los rojinegros, etcétera, sino por el tema de la publicidad. Me parece que la publicidad que trae al frente el jersey o la playera rojinegra es demasiado grande, entonces le tapa todo el diseño a la playera que me parece que es bonita, pero ya con esa publicidad tan grande, tan vistosa, creo que pierde mucha estética la playera. Ojo con ese tema, porque la gente de Grupo Rolegui, cuando llega a Santos de la Laguna, pues deja muy marcado que ellos no les interesa mucho el hecho de lo tradicional, de la forma. Hay que recordar que Santos siempre tuvo su uniforme rayadito, ¿no? Ahí en rango. Sí, empezaron a llegar a meterle el negro con el verde, a combinar el blanco más difuminado, sale a mover a los colores también del Santos, y hoy con el Atlas, deja la clara muestra de que esto... Seguirán por ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Por ese cambio. Porque adiós a la mitad rojinegra, ya no hay más mitad y mitad, ojalá que también sea un cambio completo y que esto signifique un nuevo proceso en cuestión de títulos, de triunfos para la gente de los rojinegros del Atlas. Adel Guadalajara, ¿qué te pareció, Daniel? Pues lo comentábamos antes de comenzar, similar a una del 2011, por ahí, por la marca, está las tres rayitas, pero eran unos tonos más elevados, y lo que llamaba la atención es un short en rojo, me parece, o en azul, me parece que van a estar alternando con estos terceros uniformes que después dan a conocer unas calcetas rojas que no se miraba desde hace ya mucho tiempo. Yo creo que siguen con el esquema tradicional, a contraparte de lo del Atlas, se va a conocer pues esta camisa, que un tono más abajo, y pues llama la atención otra vez, que lo que le había gustado a los aficionados, un frente, un pecho, sin tantos patrocinadores, ahora vuelve a aparecer, y la espalda la verdad que me parece un fiasco tanto patrocinador en la parte de atrás, y parece que el número va a disminuir cada vez menos, pero bueno, fue lo que ya presentó, una playera que ya se había filtrado, y ya se había conocido por los aficionados, inclusive una de las tiendas principales que vende esta camiseta, la había dado a conocer días antes, inclusive precio y costo y original y 100%, pues no le quedó más a la chiva, más que decir efectivamente, esta es, significa tradición, significa colores, significa afición, aquí está la venta, por más de mil cuatrocientos pesos. Sí, esta tienda que en algún momento iba a contratar a Guillermo Ochoa, ¿no? En algún momento después de la Copa del Mundo, fue la que le terminó por tumbar a la gente del Guadalajara, su presentación de la playera, se hablaba de que tomaban el color de los años setenta, de cuando Chivas usaba el short, muy diminuto, por cierto, de esos micro short que utilizaban los jugadores, en ese tono, nomás que ojalá que para Chivas no sea, pues lo que sucedió en los setenta, que fue creo que de la peor época del Guadalajara, hablando de lo deportivo, no hay mucho por donde variarle tampoco, ¿no? Vemos la de Pumas, que sigue presentando su enorme Puma en el pecho, algo que siempre ha sido un orgullo para esta institución, de la del América, que yo sigo insistiendo que de las cuatro creo que es la más, de las que estamos hablando, creo que es de la más chafita en su diseño, si lo podemos manejar así, muy simple, ¿no? El diseño. Sí, esas alas que trae acá al frente, para mi gusto parecen como pixeles, ¿no? Se ve como extraño. Y bueno, esto es como lo que cada año, ¿no? Tratan de innovar las marcas deportivas y es un tema global, lo vemos con el Barcelona que sacará para esta temporada una playera de cuadros, ¿no? Muy extraña. Bueno, tratan como de innovar, a veces sale, a veces no. Creo que en algunos casos, por ejemplo, de Atlas creo que funciona, caso de Pumas funciona, caso de Chivas creo que también puede funcionar un poco, en el caso de América me parece que no, creo que la playera lista mucho de ser bonita. Sí, en lo de Chivas habrá que aplaudirle eso a Jorge Vergara, que fue de los iniciadores de esto, de tratar de quitar la piratería. Creo que tú vas al estadio de Guadalajara y ves casi en un ochenta por ciento, ya sea playeras de torneos anteriores, pero la mayoría son en cuestión de la marca original, ¿no? Ya es muy raro el que trae, aunque hoy está muy avanzada la piratería. Tú puedes encontrar llamados jerseys clon o espejos. O réplicas. Sí, 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 que tú los ves y son idénticos, no podría encontrar tal vez ahí el punto entre una de marca y estos clones. Pero bueno, por el lado de las playeras, no sé qué tanto termine por pesar, al final de cuentas, el diseño, la forma o el modo, simplemente tendrán que hacerla valer dentro del terreno del juego, ¿no? Y al final lo que vale es, por muy bonita que sea, si no hay buenos resultados, no se va a vender. Y a la inversa también pasa igual. Que ha habido playeras que no se han vendido, recuerdo una de Chivas verde, fosforescente, tipo sol, ¿no? 2008 más o menos. Que nomás nunca se vendió, que le pusieron el verde, fosforescente con negro, tratando de cambiar un poco los colores del Guadalajara. Pero bueno, vamos con más. Tenemos aquí, en este espacio. ¿Sufre de algún dolor? Siéntase mejor. Bolitas de gel y cerámica que mantienen una temperatura óptima para un alivio más prolongado. Alivia dolor y ayuda a la recuperación muscular. Además, reduce hinchazón y la inflamación.